¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo de los apartamentos de m**** en Tarragona. Sí. Estuvieron ustedes en el número 4, ¿verdad? En el apartamento. Correcto, sí. Vamos a ver. Es que me han comentado de que hay una incidencia en el apartamento donde estuvieron ustedes. Sí, habían varias incidencias. Nosotros es que hemos detectado que tanto un mantel como una silla están manchados como de una especie como de pegamento o algo, pasta o no lo sé. Sí. Entonces, me gustaría saber si usted me podía indicar qué es lo que ha ocurrido en el apartamento, si ustedes han tenido algún problema, que me lo pueda comunicar. La verdad es que nosotros no hemos tenido ningún problema. Únicamente es cuando entramos, vimos la mesa, que se veía más, y creo que la escoba. Sí, pero yo le estoy diciendo, señor, que si usted me puede dar algún tipo de explicación referente a que el mantel... Ah, no, no, no. Yo no tengo ni idea. Como no sé, a ver, el mantel puede ser, el mantel, claro. Como no había servicio de lavandería ahí, porque para cuatro días, igual se habrá manchado alguna comida o algo. No, no, no. Está manchado con una pasta, vuelvo a repetirle, que es la misma pasta que está en la silla, pero vamos, que el mantel automáticamente ni se puede lavar ni nada porque eso no se va a quitar y luego la silla igual. Entonces, lo único que le digo, señor Raúl, es que, claro, si usted no me da ningún tipo de explicación al respecto de lo que le estoy contando, yo voy a tener automáticamente que cobrarle, digamos, la devolución de lo que es la fianza. Yo tengo que cogerlo de ahí. La fianza, ¿y cuánto sería? 186,42. Pues es una variedad, es el precio de dinero. Ya, señor, lo que me parece muy fuerte de ustedes es que ustedes no sean capaces de decir, oiga, mire, hemos manchado esto con cualquier tipo de pegamento o lo que sea, y saben ustedes perfectamente que son muebles y son sillas que las va a utilizar otra persona cuando se marche usted. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que es que nosotros tenemos los muebles así cuando ustedes los han manchado? Muebles no son muebles, son plásticos. Bueno, son plásticos, señor, sí, ya, pero... Se me está diciendo una madera, sí, pero es una silla de plástico, desde luego que no lo veo... Sí, pero es una silla de plástico que va a tener que ir a la basura y que yo, como propietario de este apartamento... Bueno, vale, pues, perfectamente. Se tira la basura, se tira la basura a esa silla y se cambia por otra silla. Que no, 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 señor, no es así, es que el comportamiento de ustedes es el que tienen que hacer como respeto de uso de un apartamento donde sabe usted que después de que se marche usted vendrá otra gente. Ustedes han roto una mesa, digo un mantel, y ustedes... Perdona, la mesa no la he roto yo. Ya, pero es que ya no me fío de nada, es que ya no me fío de nada, no me fío ni... Ahora me vas a cobrar todos los desprefectos del apartamento, ¿no? Venga, ponte a sumar, ya que estamos... No, no, señor, no. Usted sabe perfectamente que la silla se la han cargado y el mantén se la han cargado y así usted... Sí, la roto, vamos, de una manera impresionante, vamos, yo creo que indestructible. Pero vamos a ver... Venga, ya, hombre, que eso con un poco de disolvente se va, ¿eh? No, no, perdóneme un segundito, yo no tengo por qué echar disolvente a nada, ni tengo por qué tener... ¿Qué le hace gracia a usted? Que me vaya a hacer cobrar tanto dinero para lo que es. Pues se lo digo automáticamente, ya verá usted cómo aprende, cobrándole 186,42, ya verá cómo aprende usted cuando vaya a ir a otro apartamento... Cada vez va subiendo dinero. No, son 186,42, lo tengo aquí apuntado la factura, ¿no? Las sillas eran de oro, es que no me acuerdo, no me acuerdo. Señor, que no es de oro, que se ha cargado usted con una pasta que no sé lo que es, y usted se ha callado la boca hasta que hemos tenido que detectar cáncer ustedes. Claro, y eso no puede estar respecto de otras personas de inquilina que han ido antes. No, porque nos lo dijeron cuatro extranjeros, cuatro ingleses que había en el apartamento de al lado, que se había estado usted, perdóneme, se había estado usted haciendo la cera, usted o su mujer, en la silla, porque no lo han contado, señor. ¡Qué c***o, tía! Y si te lo contamos... Perdón. Ya te he calado. Le voy a pasar un momentito con la persona que le daba a usted con la espátula de la cerita para quitarle a los pelitos. ¡Qué c***o, tía! ¿Qué te has asustado, eh? Me ha asustado, no, estaba encendiendo, ya tengo las piernas, vamos, que me tiemblan. Raúl, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que de parte de tu chica te estamos gastando una broma fresquita, muy rica. Hostia, muy buena la broma, sí, señora, me ha gustado, eh. Vale, Raúl, pues nada. Oye, tío, que eres un crack, eh. Muchísimas gracias por todo y un abrazo muy grande a los dos. A ti, igualmente. Un besote grande. Venga, va.